Adel Ruiz de León es la madre que muy lamentablemente pierde su vida junto a su bebé de apenas dos meses en un hecho que amén de lo que plantean los titulares hasta ahora no deja de ser bastante confuso porque lo que se nos ha dicho es que una persona en un apartamento contiguo al de donde vivía Adel pues hizo uso de una especie de químico de fumigación para acabar con carcón a este segundo al momento de filmarse este capítulo de Impolíticamente Correcto el DICRIM está desde tempranas horas de la mañana en la Torre da Silva en el prestigioso y exclusivo en Sánchez Fiantini o sea el DICRIM la dirección criminal de la Policía Nacional está ahí investigando o buscando en fin ahora algunas contradicciones que no se plantean en los medios y que nos llevan a dudar de lo que se plantea vamos a ver eliminar carcomas con este químico la gente dice carcoma, carcoma, en fin pero hay un detalle, usted y yo sabemos que para una persona de clase media y a veces hasta de clase media baja no ya de clase media alta que es el tipo de perfil que se presupone que vive en Fiantini deshacerse de la madera que se ve afectada por ese tipo de plaga es la primera opción porque es un conocimiento cultural en el dominicano que eliminar esa plaga con agentes químicos demanda el uso de mucho del mismo, un punto que incluso puede comprometer la salud no es un conocimiento arcano, ese no es un conocimiento hermético en República Dominicana es cultura deshacerse de la madera afectada por esa plaga dado lo difícil que es deshacerse de ella y que incluso en muchos casos lo que te cobra una empresa de fumigación excede lo que pudiera costar simplemente reemplazar esa madera o mandarla a hacer con un evanista y colocarla como una pieza de que se vaya a suplantar o a sustituir o sea ya por ahí el asunto como que comienza a ser grietas porque una persona que viva en Fiantini tiene el poder adquisitivo ya sea en cash en efectivo o simplemente dando un tarjetazo para mandar a sustituir eso antes que ponerse a un buen dominicano bregar ellos con este asunto lo otro es dato poco manejado que había molestias más allá de la torre en un restaurante frente a la susodicha torre se dio también un malestar con ese agente químico molestias que obligaron a desalojar el restaurante lo cual pudiera ponernos a pensar en otras cosas pero aquí no somos alarmistas a men de que el químico en cuestión no tiene un olor característico es igual que el gas el que le pone un químico para que usted pueda detectar vía el olfato que hay un escape pero ese agente no tiene olor pero si produce molestias y como es que un agente químico que no que no tiene olor puede producir molestias en seres humanos que están frente a esa torre pero al mismo tiempo eso nos plantea también la pregunta de cómo fue el agente químico en cuestión afectar solamente a ese apartamento solamente ese apartamento a men del apartamento en el cual supuestamente se regó el químico pero aunque no afectó los demás apartamentos si afectó a un restaurante al frente vaya haciendo preguntas usted y aunque no tenga las respuestas si se dará cuenta que lo que se ha dicho hasta ahora bien pudiera no corresponderse con la realidad lo otro es que hasta ahora se ha mantenido en el anonimato y no se ha dicho el nombre de la persona que habría de forma no sé si decir irresponsable desaprensiva apática inhumana hecho uso de este agente químico ya esto no es ya esto no es hablar de las propiedades del agente químico en cuestión ya esto es de preguntarnos a razón de que no se ha revelado la identidad de la persona que habría hecho uso de este agente químico que estoy seguro que incluso yo no lo sé ignoro de quién se trata pero conociendo mi país yo estoy seguro que hay incluso colegas míos que que saben quién fue que lo hizo y no lo han dicho por la misma razón que las autoridades no se han dignado a hacerlo repito yo no sé quién que lo hizo pero con toda seguridad colegas míos incluso saben quién fue y no lo dicen por la misma razón que tampoco lo dicen las autoridades pero ya el hecho de que se nos oculte el nombre de la persona en cuestión debe ser un indicio más para preguntarnos que hay detrás porque con toda seguridad aquí hay algo detrás un restaurante afectado fuera del apartamento revela que se hizo un uso desproporcionado de ese agente químico mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lotedon pero el hecho de que las repercusiones calaran solamente en ese apartamento en particular y no en los demás bien pudiera hacernos sospechar de otras cosas o de otras cosas en particular se lo dejo en su cabeza eso esto es una parte especulativa a raíz lo digo con sinceridad a raíz de que tanto usted como yo no podemos comprender como un restaurante si se ve afectado pero los demás apartamentos no y solamente ese bueno bien pudiera ser que la torre de asilo tiene dos apartamentos por piso y que ya sea por la ventana abierta del apartamento donde originalmente se pareció el químico llegó hasta el restaurante estoy tratando de buscarle una explicación estructural arquitectónica pudiera ser que la distribución de los apartamentos justifique una propagación que a simple vista a nosotros que estamos fuera nos parece anómala o ilógica esa es la palabra ilógica ahora el padre está ingresado hay otra persona también que se supone es lo que se conoce en nuestro país como la nana la persona que atiende directamente a los niños hay una doméstica de nombre Antonia que dio unas declaraciones que publicó el listín diario pero a mí en particular la presencia del DICRIM allí me da otra cosa me da otra cosa más allá que un simple accidente doméstico que culminó de forma letal con el saldo de al menos dos vidas y una tercera que no se menciona que reitero se dice la nana pero bueno entonces aquí lo más ese punto como que te hace dudar y te pone a correr la imaginación es por ahora por ahora ese interés en mantener oculto el nombre de la persona las personas o la familia o los propietarios del apartamento donde que reitero una familia de clase media alta cuando se encuentra con esa plaga lo que hace es mandar a cambiar ese gavetero o ese estante ese elemento de la cocina que está afectado quienes bregan con eso espero que no se malinterprete lo que voy a decir son personas de estratos más frugales pero gente de clase media media alta no coge lucha con eso manda a cambiar en buen dominicano esos tratas de una vez miren breve cambiando de tema pero manteniéndonos en el mismo capítulo acridillaron en Dajagón a un diplomático del vecino país digo esto porque a todos aquellos fascinerosos y ligeros que están hablando de una mayor apertura hacia los vecinos y que todo se organice etcétera es bueno que vayan tomando notas porque a este señor con toda seguridad le arrebataron la vida por un tema de diferencias políticas cuando usted lee la noticia él era un opositor era un opositor entonces ahora en ese país no hay cultura de diálogo en ese país no hay cultura de entendimiento en ese país lo que existe es una cultura de que si tú no estás de acuerdo conmigo y yo tengo más fuerza que tú pues yo uso la fuerza y punto y con toda seguridad eso fue lo que hicieron con esos muchachos hasta bastante joven eso se ve en la foto esos esos no son esos no son casos no son hechos aislados así es que ellos hacen y si nosotros nos vemos abocados a un proceso de de inclusión ¿no? de los vecinos más temprano que tarde nos vamos a encontrar con esa realidad nos vamos a encontrar con esa modalidad de despachar temas a son de tiros en nuestra propia tierra gracias por llegar a la parte final de este capítulo esto es impolíticamente correcto suscríbete deja tu comentario activa la campanita comenta y sobre todo comparte nuestros contenidos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wittraton llega a república dominicana de la mano de héctor popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wittraton con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de compra de